¡Suscríbete al canal! 16 de mayo, de abril, así estamos. Y esta vez yo no tuve el único privilegio de ser el primer mamado en llegar primero al sitio. ¡Miren! El Happy Mamados Club. De Mayagüey. De Mayagüey, papá. No hay excusa. De West Side. Mayagüey los primeros en llegar. No hay excusa. Está a todos lados. Estamos aquí. Hoy es Rotten Cries. La banda de nombre aquí. The Legion. Estamos aquí en la respuesta de nuevo. Videoblog. Y pues estamos aquí. Todavía el sitio hostal no. Vamos a... Tenemos a Álvaro, el host. Y al ayudante por excelencia. ¿El nombre tuyo cuál es? Noel. Noel. Dejando la peste aquí. Vamos para allá. Sí, señores. Tenemos aquí a Gerardo. Del Legion. Representando al Cuerpo de Bomberos Municipales de Santurce. Tienes que treparte acá. Mostrándonos todas las áreas de seguridad. Cómo no se debe trepar una escalera. Cómo no se debe bajar un van. Yo creo que... Yo creo que se puede sacar la... Porque no me he adivinado. Ponerse en el cable de arriba. En el mismo medio. Y ya. Ahí. Sí, pero para que se vea derecho. Está bien, Gerardo. Ya sabemos quién es el que tiende la copa en tu casa. Pásalo por detrás. Lo pasas por la bola. Ya quedó ahí. Esa es tuya también. Joan. Ah, pues está bien. Se vea cómo es. Esa es tuya. Ok, Joan. Una pregunta. ¿Qué más tienes que guindar? Dímelo a tiempo. Venga. Ok. Mira, dale. Sácate ese y súbelo en el mismo... Para que se vea derecho. Carlos. ¿Tiene algo? Puñeto. Un chiste mongo a Maripili o lo que sea. Hace una calor cabrona, eso sí. Sí, Maripili. Esto era una vez, este, un Burger King. Mira Maripili y el que va al frente pide un Junior. Y viene Maripili y pide comida. Y dice, mira, el Junior que me da un weapon. En el cable, mira. Y se divertiran. Mira, coge. Le mete un molisco con los dientes donde está ese empate. Así mismo. ¿Tú me entiendes? Para probar la piroternia va esta noche. Tipo creció dos pies. Y se ve bien ahí porque se ve... La vida. La bombillita esa, esa bombilla que están viendo me tiene como una pechuga de pollo en el piso atrás a las 12 del medio día. DEATH LEGION. Está fino el banner. Gracias. Va a pegarle fuego ahorita en el medio del show. Y son las 2 y 57. Y no está la batería. Y... La batería no ha llegado. Y... The Usual Suspects. Me gusta la laboriosidad y la amoriosidad con la cual tú has puesto eso ahí, mano. Tiene hasta... Se ha hecho un display de amor brutal. Era lo... Lo que queda. Bueno, vamos a seguir. Ya he comido mucha mierda. Vamos a seguir drogándome. Mira, todavía me falta toda esta... Manvejía. Vamos a ver cómo está quedando esta mierda. Vamos a ver cómo está quedando esta mierda. Vamos aquí bregando el caso. Tenemos a Marcus que acaba de llegar. Se comió una ensalada de pulpo con caimán. Y vinagre. Se llama Gerardo, ahí que está todo vapor montando. Joan. Aquí tenemos... Solmando. El hombre llegó. Se le jodió el cajo, pero llegó. Alright. Bueno, aquí está más o menos quedando. ¿Ya no tiene pendejada que ahora tú tenías la otra vez? Hachas un asma en cabrón a la mano, pero estamos bien. Eso es metal, de vez en cuando. De ese que. Bueno. Comin' attractions. Sant dulce nuevamente. Vamos por aquí, pa. Segunda ya buca bro, me parece que estoy en safety todavía. No, no, no. Vamos aquí el Air Sea Bastard Sound. No, no, no. Ahí. You should try what? I want the barrel. Yeah, we are running Christ. Sound check. 547. Sofa, sofa, sofa. 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 ¡Gracias! 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 Hey man, what's up? Corriendo este show, Rotten Price Directamente desde la respuesta Oh yeah Otra epopeya más Eso es así Mira nene, provecho Si no sé cuándo no se caga Ladies and gentlemen Look what I found here Jared From Safety Jared, how you doing man? Pretty good You told me that you were racing like an insane On the road over here Yeah People here we are on the Rotten Price gig 627 And here is what What you have Se jodio Mira nene Te molestan las luces en la carita Para ponértelas más pegadas, sabes? Vale Que los Aquí estamos algunos bastidores Chequeando todo el Setup El Gerardo Casina Unas palabritas aquí antes de Vamos a ver como queda esto Bueno, está quedando, tiene shape detrás de los escenarios Me meto a concerto haciendo el estilo de Trambolla Hoy no ha sido fácil Vamos a ver las anécdotas del día de hoy Emanuel, ¿qué te pasó con la guagua? Bueno, empezando a eso de las 10 de la mañana Comenzó que mi guagua yo la hago así Y hace Nada, ni clacla De que nada, absolutamente nada Estoy como una hora, una hora y cuarto esperando que algún vecino viejo vegetorio que vive por mi casa se levante y me preste una batería para poder prender mi guagua La logro prender Bajo a casa de Marcus Nos vamos en la guagua de él A recoger la batería La odisea Cuando vamos a recoger la batería la batería no está Finalmente logramos recoger la batería Estamos emitiendo detalles Exacto Pero pueden decirlo Finalmente no, no, no Finalmente recogemos la batería Faltaban unas piezas de la batería O sea, estaba quedada Y ahora mismo ando a pie Marcus me va a llevar a mi casa hoy Para entonces regresar aquí y empezar a montar todo ¿A ti no te pasa hoy nada extraño? Hasta ahora nada De las 1 de la tarde Ahorita ven que llegáramos aquí Llegamos a quedar a las 4 y 4 4 por ahí 4 de la tarde Sí, a las 4 Ahorita puede haber que asustado ¡Diablo! ¿Qué es la que? Mira aquí Tenemos aquí el 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 diablo más diablo del área metro Mira, pero va a estar ¿Por qué lado? Porque al otro lado van a estar los lindos y bellos Ah Sobre todo Cuidado, amigo ¿Por qué tú no estás en Journey, Tommy? ¿Este soy lindo? Sí Tú eres más lindo que yo Tú eres precioso Mira, todas las mujeres ¡Ay, mujeres tuyas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Yo estoy un chavo Yo tengo casi 30 Es un chavo, amigo Es un chavo, amigo Es un chavo, amigo Es el pelo, es el pelo Tienes que hablar con Clayrol para que te dé un endorsement, hermano ¿En verdad que sí? No, no Yo le digo a este que si, este... la guitarra y la amplificadora no le dan endorsement que vaya con break y con Clayrol Mira, que estaría bueno de Conditioner Mira, Loreal si me estás escuchando De Conditioner Bueno, viste, para mí son doña Para él son doña porque tú como 10 años mayor que él Esto está envidido no es fácil pero se vacila con cojones y Marcos nos va a hacer la encarnación de Arcel Rose ¡Dale, Marcos! ¡Dale, R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O! ¡Dale, carajo! Te ves bien Poser, hermano Yo soy Poser 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola Puerto Rico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, San Juan? Nosotros somos Rocky Clash directamente de Grecia. ¿Y ustedes escucháis? ¡You are immortals! ¡Azána Dígese! 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 ¡Gracias! 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 ¡Darkness! ¡Dread! ¡EnfePO! ¡D tomorrow! ¡Gracias! 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 ¡Connot con Loch Increía! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.